Hola que tal familia, que tal gusto saludarles, que tal como se encuentran Pues mire, aquí me encuentro en estos momentos, aquí estoy en lo que es la oficina móvil del equipo latino Estamos precisamente estacionados aquí enfrente de los edificios corporativos de FHTM Aquí en Lexington, Kentucky, familia, en lo que es esta tremenda oficina Pues hemos estado recorriendo todo el país y ahorita estamos aquí estacionados precisamente Para un gran evento que vamos a tener y seguimos hacia adelante Y pues mire, como puede ver en estos momentos, fíjense la hora que es familia Aquí está el teléfono, son exactamente las 1 y 32 de la mañana 1 y 32 de la mañana y nosotros aún aquí estamos sometiendo aplicaciones y todo el asunto Sometiendo aplicaciones y llevando a cabo lo que es nuestra función Seguir ayudando y ayudando a más y más y más personas Y aquí está mire, cada quien con su computadora, está por aquí Tere ¿Qué tal Tere? ¿Qué tal de desvelada? Oh, aquí sometiendo más aplicaciones ¿Más aplicaciones? Ah, por montones, eh Wow, tremendo, tremendo Pues familia, mire, aquí están, eh, metiendo aplicaciones Son las 1 y 32 de la mañana, eh Qué tremendo, nos tenemos que levantar a las 5 Por acá, muy rápidamente, acá, acá está Arturo Agrientándose otro, otro tremendo cierre Acá está con dos computadoras, sí Tremendo, eh Imagínense, aquí, aquí también, Arturo ya haciendo lo que es el cierre del 5% Ya parte del 5%, bienvenidos al equipo, 5% Wow, tremendo, tremendo Acá está Abel también, ya con la otra computadora, también Este, eh, sometiendo aplicaciones, eh ¿No estás desvelado? Sí, estamos ya desvelados, pero aquí ya estamos, este Metiendo las últimas aplicaciones Que no alcanzamos a meter en el último momento, eh Así es que vamos a echarle bastantes ganas Wow, tremendo, pues familia, aquí estamos, mire En lo que es la, la, la oficina móvil, eh Eh, dándole con todo Hay mucho por seguir haciendo Así que, pues, aquí, aquí estamos familia Quiero decirle, no pares, sí Yo sé que a veces nos sentimos cansados Y posiblemente, a veces, eh, eh Sentimos de que, no, pues ya vamos a descansar Ya estuvo bueno Familia, no se conforme No se confíe Éxito y bendiciones para todos